Sindicatos de empleados públicos de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se encuentran en la Asamblea Permanente. Manifiestan por discrepancias tras decisiones y acciones tomadas por funcionarios de la Administración, frente al pliego de peticiones y reclamaciones que tienen los grupos sindicales. Luis Jiménez, líder sindical, habló sobre el contexto que tiene esta situación. Bueno, Barranca Bermeja cuenta con cinco sindicatos, que es Intraprocol, que es Acerpú, que es Adden, que es Intrenal, y otro sindicato, que es UNED. Pero somos sindicatos que hemos acordado entrar en una unidad sindical. Especialmente tengo que decir lo que es Adden, Intraprocol, Sintrenal y Acerpú, que estamos con contundencia luchando por unos principios, por unos derechos adquiridos y renunciables que se perdieron en el marco del decreto 332 del 2013, que en otra hora de tiempo el doctor Elquindavigo en Hortaona nos lo dejó. Y hoy en esta Administración que estamos, los hemos perdido completamente y estamos en esa lucha. Seguimos unidos como unidad sindical, demostrándole a la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja que los empleados públicos tenemos un valor, que nos hacemos respetar y que no vamos a dejar pasar por encima de nuestros derechos adquiridos, lo que tiene que ver en la protección de los derechos de los trabajadores y todo lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos laborales. Por su parte, César Pavón, también líder sindical, argumentó que no han podido tener un diálogo efectivo con miembros de la Alcaldía y que desde el mes de marzo estarían esperando una negociación que debe durar 40 días, pero ya va en 7 meses. Ese conflicto se viene presentando desde el mes de marzo del presente año, en el cual nosotros en el febrero del 2023 presentamos un pliego de solicitudes desde el mes de marzo inicia el proceso de negociación y es la... tenemos dentro del decreto dice que hay 40 días para negociar 20 días iniciales, 20 días de prórroga, pero ya llevamos 7 meses, alrededor de 7 meses negociando, estancados en unos puntos que consideramos que la administración no ha abierto el espacio para que seamos escuchados. Son unos puntos que incluso venimos, veníamos disfrutando desde el decreto 332 de año 2013, en la cual en ese entonces el alcalde de Quigüena Atadona era quien nos entregó esos beneficios, en el cual por eso tiene mucha empatía con el empleado público, pero este gobierno no nos quita y venimos tratando desde el inicio de este gobierno de recuperar este espacio de la mesa de negociación, lo presentamos y no nos ha dado la posibilidad de sustentar, dar nuestros propios argumentos para que él comprenda que está equivocado, que sus negociadores están equivocados y que posiblemente podríamos darle nosotros las luces para que nos reivindiquen esos derechos que perdimos. También explicó las peticiones principales que tienen como trabajadores, así como beneficios que fueron adquiridos con alcaldías pasadas, pero que en la actual fueron eliminados. ¿Cuáles son esos beneficios? Tiene que ver todo con beneficios que nos facilita a nosotros mejorar la parte económica de nuestro hogar. Hay algo que venimos reclamando, el seguro de vida que teníamos nosotros, nosotros cada empleado público tenía un seguro de vida. Ahora que se presentó la pandemia, perdieron la vida 17 compañeros de empleados públicos y por esta terquedad del gobierno no estuvieron amparados por el seguro, fueron 17 familias desamparadas que han podido recibir este seguro que teníamos y que han podido solucionar parte de ese conflicto que genera cuando el ser querido fallece. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta información, que de no llegar a una solución pronta podría afectar el funcionamiento de las dependencias de la alcaldía, todo a su vez que los sindicatos aseguraron vías de hechos y no se logran acuerdos.